Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sofi y vamos a reaccionar a una canción de Vicente Fernández No sé si la he escuchado, la verdad, uno siempre, pues uno, digo yo, uno porque yo no me sé en tantas canciones Entonces, solo las que me sé como de música así antes, como rancheras y eso, son como las más conocidas Como estos, se los míos, esas canciones Entonces, yo no sé, la verdad, porque no me sé tampoco los nombres puntualmente Sí me las sé, ojalá me las dé para disfrutarla más Pero el video no lo he visto, entonces vamos a reaccionar y vamos a ver qué tal Está Vicentico, Chentico, que lo amamos Entonces, bueno, vamos a darle play, pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales Aquí les dejo una de ellas, que suba demasiadas cositas todos los días Y bueno, vamos a darle play El final Se acerca ya No me lo sé Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente La inmensidad Sin conocer Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Jamás 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 Viví un amor Que para mí Fuera importante Corte Solo una flor Y lo mejor De cada instante De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue No sé Hay manera Tal vez lloré Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Habitale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenito el aplauso, cariñoso, gracias Alex, gracias Link. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que tanto quería. Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. Ni qué fingir puedo seguir hasta el final. A mi manera. Qué espectacular. La verdad, qué espectáculo. Yo siempre les he dicho a las personas que ven mis videos normalmente, como deberían hacerlo, que a mí me encanta mucho y que de verdad como que me envuelve un montón. Cuando los videos son así, con la banda, con los mariachis, o sea, eso me mata, me encanta. Me parece fantástico, o sea, me parece un espectáculo completo. O sea, aparte de la voz, de la voz de los artistas, es un espectáculo ver todo eso. O sea, me encanta. Y de hecho, me encanta, a mí me encanta escucharlo a él porque me parece que qué talento, qué talento, qué voz. Díganme a ustedes qué tal les pareció, si se sabían la canción. Yo no me la sabía, me la quería saber para cantarla aquí con ustedes. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme. Ah no, al revés. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Aquí está mi Instagram para que vayan y me sigan. Y eso fue todo por hoy. Bye.